Terminar el grado de enfermería y después qué. Mucha incertidumbre por un futuro profesional que cada vez está más cerca entre todos los alumnos de cuarto curso. Estoy un poco perdida, pero por las prácticas que he realizado me gustaría más estar trabajando en un hospital que atención primaria. Pues lo que tengo claro es también como mi compañera que atención primaria no. Y que me gustaría más pediatría y demás. Es por ello que desde la Universitat Jaume I de Castelló celebraron la quinta edición de las Jornadas de Orientación Profesional e Inserción Laboral. Bueno, considero que estas jornadas son fundamentales. Aparte que ellos participan activamente en la organización de las mismas, pues buscamos abrirles un amplio abanico y de opciones que tienen de cara a un futuro. A lo largo de estos dos días, profesionales como la directora de enfermería del Hospital La Plana de Castelló y Melda Cabedo contaron su experiencia a todos los asistentes. Es una cosa importante porque yo soy enfermera, estoy casi como directora, pero también soy enfermera, primer que res. Y la verdad es que no tengo que el cambio tan, no sé, de generación, no, pero de estudios sí. Que cuando yo voy a estudiar enfermería no tiene res que ver ahora en lo que se estudia. El grau es algo muy más superior a nosotros y sin superformaje. Siempre os digo que siguen compañeros de sus compañeros, porque al fin y al cabo entre nosotros nos tenemos que ayudar porque pasamos situaciones verdaderamente de emergencia y muy duras, porque se pasen situaciones duras. Pero si tú tienes los teos compañeros que te ayudan, eres un hombre y eres un buen profesional, no vas a tener ningún problema. Unas experiencias que en su mayoría ayudan a todos los estudiantes a definir este futuro que se les avecina como enfermeras. Muy interesantes, nos abren muchas puertas y nos explican cosas que a lo largo de la carrera te preguntas. Pues me parecen muy importantes y me están ayudando mucho para aclararme y para conocer más esta experiencia y este mundo que nos vamos a lanzar ahora de lleno y totalmente novedoso para nosotros. Unas jornadas necesarias para ayudar en el camino que dentro de poco iniciarán en esta profesión tan vocacional.